El gobierno nos viene prometiendo precios llenos y nos encontramos con que las retenciones reales son más arriba del 40% que el consumidor tenía un pan de 2.50 cuando estamos con un trío de 3.70 y hoy con un trío de 500 y pico, dicen algunos que están poniendo en este precio pero algo menos, estamos con un pan de arriba de 6 pesos en algunos casos 7 y seguimos viendo que en sector intermedio que se está quedando con la producción en la lechería es algo que se ve muy claro, 70 centavos que le pagan al lechero se transforman en 2.70 cuando alguien va a comprar un saché de leche y bueno, la carne no ocurre otro tanto con el problema en todas las producciones y que se está achicando la producción y que estamos yendo a poner en duda el abastecimiento alguien me preguntaba hoy si en la carne puede ser que faltara el año que viene y todo depende de lo que queremos hacer, si queremos seguir comiendo carne aún matando vientres y matando la reposición, vamos a seguir comiendo si queremos un día empezar a volver a crecer, agrandar rodeos y empezar a avanzar va a faltar carne para que los argentinos coman 70 kilos por persona en el caso del crío no sabemos lo que va a pasar con el tiempo la intención de siembra declarada es la menor en 110 años el matrimonio presidencial ha tenido, siempre ha dejado el campo de lado lo hizo ya cuando estaba Néstor Kirchner en Santa Cruz y bueno, me parece que lo continúa haciendo y lo que me parece que nos está teniendo en cuenta que la industria, la construcción, el comercio tiene mucho que ver con la actividad económica sobre todo en nuestros pueblos y en ciudades más grandes como Bahía también se siente la caída de la producción agropecuaria yo no creo que sean malas políticas yo creo que acá son políticas a lo mejor con el fin que dice la doctora Carrió a lo mejor con el fin político de hacer de acá una economía similar a Venezuela donde no precisamente se puede caracterizar por una economía pujante en materia agrícola ganada yo creo que el campo como en cualquier sector de economía tiene que estar representado políticamente y tiene que tener una presencia todos los sectores sociales tenemos que tener participación política nosotros en algún de esos proyectos que en esas largas charlas que teníamos en la comisión de enlace pensamos que si íbamos a tener un 5% de diputados en esta elección del 2009 iba a ser interesante yo el otro día estaba sacando cuentas y hay con posibilidades creo que nos da el 7 y algo por lo cual estamos superando lo que estamos haciendo y creo que tenemos que seguir para que haya un equilibrio entre todas las fuerzas políticas no va a crecer indefinidamente creo que tiene que llegar a que haya gente que sepa y que vaya tratando los problemas antes que se produzcan para de manera de encontrar solución con este gobierno es muy difícil tratar de encontrar solución con el gobierno nacional y con el provincial se ocupará la respectiva confederación o las entidades colegas que tienen participación en la provincia de Buenos Aires la verdad que uno le puede hablar del futuro nosotros creemos que el futuro del campo es bueno y que puede ser mucho mejor pero el tema es cómo sobrevivir gracias 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 gracias